Estamos a muy pocos días del lanzamiento oficial de Rime, el nuevo proyecto de Tequila Works tras separarse de Sony, que nos ha dejado realmente ansiosos por jugarlo y que debes conocer para tenerlo también en tu consola. Aquí te cuento más. Por cierto, recuerda suscribirte a nuestro canal para ver más contenido como este. Hola a todos, mi nombre es Adrián y te doy la bienvenida a este nuevo video aquí en MGM en español. En esta ocasión hablaré sobre Rime, uno de los juegos que casi han pasado desapercibidos por los amantes de los videojuegos, pero que decidimos tratar más a detalle en este video para que conozcas uno de los proyectos más ambiciosos de los últimos años y que valdrá mucho la pena probar. No se diga más y comencemos. El primer elemento importante de este juego gira alrededor de su increíble universo. Rime muestra uno de los mejores trabajos en arte que podremos ver a lo largo de este año. El estudio realmente se enfocó en materializar una atmósfera que salió directamente de los sueños de sus desarrolladores. Tomando este elemento como punto de partida, Rime no decepciona en lo visual gracias a su estilo atrevido y único. Otro de los elementos clave de este título está en sus mecánicas de juego, así como su sistema de exploración que trabaja con la curiosidad del jugador como combustible. Muchos de los acertijos a lo largo del juego pueden resolverse con decisiones basadas en el instinto. Es así como Tequila Works logra mantener la tensión del entorno y la concentración en decisiones básicas, pero que pueden traer la solución y progresión en la aventura. Rime también muestra un increíble ambiente alrededor de la isla en la que se desarrolla la historia principal. Este vasto terreno tiene sus propias formas de vida, con comportamientos únicos y que ofrecen distintas maneras de interacción con el jugador. La flora y fauna son capaces de crear nuevos entornos con diferentes físicas, materiales y terreno por explorar que no arruinará la experiencia ya que evitará que se sienta repetitiva. Hablando directamente de la historia de este ambicioso juego, debo decir que Rime ofrece una de las narrativas más complejas y especiales de los últimos años. Si bien todo puede parecer amistoso, caluroso y lleno de vida en un comienzo, conforme avancemos en la historia descubriremos que estábamos muy equivocados y cada paso que demos puede convertirse en una sentencia de muerte. Su juego con los personajes y la forma de contar historias es lo que lo convierte en una pieza casi maestra de la narrativa. Así llegamos al elemento más importante, el pilar principal del juego y el concepto esencial que debes comprender antes de probarlo. Este título funciona a base del ritmo, solo existe una mecánica de exploración y depende de los gritos del personaje principal. Si el jugador es curioso y aprende a leer el ritmo, rápidamente logrará resolver los acertijos de cada nivel. El pequeño zorro ofrece mecánicas similares, así que habrá que estar bien atentos a sus movimientos para detectar el camino correcto y desenvolver los sucesos alrededor del misterio. ¿Ya conocías el trabajo de Tequila Works en Rime? ¿Crees que este juego sea tan memorable como Journey y otros indies? Comparte tu opinión en los comentarios de este video. Si quieres ver más contenido como este no olvides dejar un me gusta y suscribirte a nuestro canal. Si eres nuevo suscriptor, no olvides mencionarlo en los comentarios para darte una especial bienvenida. Aquí se despide Adrián y nos vemos en el próximo video de MGN en Español. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!